Alcorcón Madrid, Franmas Televisión, arroba Franmas TV. A ver si os acordáis, Plaza de los Reyes de España, aquí, se va, y mi compañera Alicia, que hacemos un programa, Azúcar Moreno y al alcalde David Pérez. Un aplauso. Quiero pedir un aplauso enorme para dos grandísimas artistas que han querido estar hoy con nosotros. Azúcar Moreno, un aplauso para ellas. Secretario de Estado y tantos amigos que nos acompañan. Y quiero dar las gracias a todas las asociaciones que hacen posible que estas fiestas sean tan participativas, sean tan familiares, sean tan divertidas. Y quiero deciros una cosa. Este año hemos demostrado que Alcorcón no solo es la mejor ciudad de España, sino que es la ciudad más solidaria de España. Y hemos decidido dedicar la mitad del presupuesto de fiestas a fines sociales, a la discapacidad y a la gente que más lo necesita. Y a pesar de todo, van a ser las mejores fiestas, las más divertidas, porque las fiestas las hacéis vosotros y las hacéis en honor de nuestra Virgen y de nuestra ciudad. Por eso, felicidades y muchísimas gracias. Y doy la palabra a nuestras fregoneras. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, para nosotras es un placer. No tenemos ningún guión. Nosotras vamos a hablar desde el corazón, desde el cariño, porque nos sentimos artistas, personas de barrio, porque somos de barrio de toda la vida. Bueno, quiero decirles que estamos encantadas de poder actuar esta noche para toda la gente de Alcorcón. Que tengo muchos amigos aquí, que Carla y yo venimos muchas veces por aquí a cenar, lo que pasa es que no se enteran. Pero que es un barrio precioso, mágico. Y que muchísimas gracias por estar aquí y que esta noche lo vamos a dar todo, porque esta gente se lo merece. Alcorcón. Yo, la gracia, como ha dicho Antonia, la verdad es que es un honor para nosotras después de unos cuantos de años que no cantamos por aquí. Es una noche muy especial para nosotras, nos enfrentamos de nuevo al público de Alcorcón y la verdad es que significa mucho para nosotras. Necesitamos esta noche vuestro apoyo, vuestro cariño, vuestra fuerza, porque para nosotras también, ahí arriba, se necesita la energía que vosotros también os dais a nosotras. Y quería hacer mención especial a una persona que ya nos ha dejado hace unos días y que era muy querida, era una gran mujer, una gran persona. Lina Morgan, que hizo también el pregón, para ella, desde donde esté yo sé que ella nos está viendo. Y la verdad es que, bueno, poco más decir, que os esperamos en un ratito aquí en ese escenario, que lo vamos a dar todo, que vamos a entregar el alma para que paséis una noche, un rato agradable. Y simplemente deciros gracias, gracias, gracias. ¡Y que viva el Corcón! ¡Que viva el Corcón! Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Quiero decir que está también el consejero de Servicios Sociales de la Comunidad, para el tema social que os he planteado, le damos las gracias también. ¡Un aplauso para nuestra bandera, por Dios! ¡Que ha ido el mundo! ¡Que ha ido el mundo! ¡Que ha ido el mundo! ¡De verdad! ¡Que emociona muchísimo! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el Corcón! ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva España! 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 ¡ ¡Gracias! Alcorcón Madrid Franmas Televisión Arroba Franmas TV